Estamos hablando de un proyecto que fracasó no solamente porque no logró reunir posiblemente ni la décima parte de los 50 mil millones de dólares que decían que costaría el proyecto canalero, sino y fundamentalmente porque hubo una protesta social en el país que puso en cuestión su propia viabilidad, es decir, la creación y el levantamiento del movimiento campesino durante estos 10 años de lucha contra este proyecto. Ustedes dedican este libro a McDonio y Francisca Ramírez. ¿Qué impacto tiene este movimiento en el, digamos, fracaso de esta ruta mafiosa? Estoy convencida que la existencia del movimiento campesino anticanal, la masividad de sus protestas, más de 100 marchas, fueron determinantes para que esta concesión no avanzara en los términos en los que el régimen se había propuesto.